¿Vienen de Jalisco? ¿De qué parte? ¿Villacorona o Cucula, Jalisco? Yo veo más que llegado a la serie de pueblos El lago de Morena El lago de Morena San Juan de los Lagos Y por cada rato con la Coyeta Es que nosotros habitamos que la gente se llevó a la calle ¿Pero no? Sí, somos casi del centro de Guadalajara hacia el sur A una hora, Villacorona ¿Y andan acá de vacaciones? Pues andamos trabajando, pero aquí andamos Muy bien señor Si les interesa, somos las flechitas Sí, ahorita Le decía que si quieren probarlas Le gusta ver primero porque no me gusta cargar Ah, no Pero pruébela A mí me gustó la playa La señora Leona Ah, yo soy Sí Pero sí, está en todo su derecho Sí, ya de último ya sabemos dónde va a salir Claro que sí Ya, de salida pues Sí, claro que sí Me gusta El alfajor Las ormejas Las semillas carapineadas Las bombas Que se venden bastante Pero sí, tengo variedad Muy bien, vamos a seguir caminando Gracias Gracias Buenas Mi hija que se bruta se bruta Mi hija que se bruta se bruta Natural Este, la piña natural con chile Este es chi De plátano Natural También lo tenemos con chile Betabel Natural con chile Camote natural con chile Nopal deshidratado natural y con chile El alfajor Prueben para que vean este Lo esquisito que están estudiando El alfajor ¿Por qué el alfajor deaffe? Sí Estas escaladas Ya tenemos Son donde tendrían De laza ermaid Pero Se cookies Cost Theta Big Esta Esa y camota de la red y salón. Estas es un mix que en su casa normal es de 140, pero en fe en los camotas de 100.